Te traigo algunos juegazos para tu Android, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video, este nuevo contenido donde te traigo algunos juegazos para tu dispositivo Android o iOS. Y vamos a comenzar con el primer juegazo que tiene por nombre Sky Duels. Volar en tu dispositivo móvil nunca ha sido tan divertido, la máquina clásica de Arcade se siente en el mundo abierto del siguiente nivel, reaccionando a tu progreso y acciones. Utiliza coleccionables para desbloquear nuevos aviones de tu elección, la forma de jugar puede cambiar dramáticamente. Algunas de las características de este juego, controles naturales, más de 20 aviones para jugar, un mundo cuidadosamente elaborado, entorno evolutivo y receptivo, jefes desafiantes y mucha diversión gratis en estos momentos. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre The Last Stand Zombie Survival. Bienvenido a The Last Stand, un juego de disparos en línea tipo Battle Royale. Aterriza y choca en la batalla, destruye a tus enemigos sin un entrenamiento prolongado, gracias a los controles intuitivos y a los entrenamientos y controles convenientes. Usa todas tus habilidades para derrotar a tus enemigos, dispara con varias armas, usa granadas, minas para ganar la batalla. Invita a tus enemigos a jugar contigo, usa una docena de armas y encuentra tu estilo de lucha único. Elige cómo se verá el personaje utilizando una gran cantidad de configuraciones de apariencia personalizadas. Algunas de las características de este juego, impresionantes gráficos en 3D, modo pase de batalla con más ventajas, mejores y mejores jugadores. Un sistema de combate único. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Night's Fight Medieval Arena. Si estás bastante valeroso para ponerte cara a cara en los combates con los mejores caballeros, escucha cómo se late tu corazón en espera de la batalla. Experimenta la tirantez de lucha y ve cómo el acero frío de cuchilla capola la armadura del enemigo. Furia de batalla, cambia la sensación embregadora de la victoria, pero está disponible solo para los más valientes y audaces guerreros. Prueba a sí mismo y conozca que eres digno de la gloria. Ponte la armadura, toma en tus manos la espada fiel y sigue el camino hasta el guerrero legendario del reino. Pelea en las batallas de la arena medieval con miles de caballeros de acero en el juego más realista y dinámico y espectacular sobre duelos y torneos en dispositivos móviles. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Grand Criminal Online. Grand Criminal Online es un juego de acción multijugador de mundo abierto. Decide quién serás en el mundo del juego. Un ciudadano que cumple la ley y trabaja en una oficina, un gángster que se labra un porvenir fácil o tal vez un ejecutivo de acciones en empresas de primera línea. Elige tu camino y alcance el éxito por cualquier medio necesario. Algunas de las características de este juego es un modo en línea, juega con tus amigos, con tu crush, completa las misiones juntos. Es una ciudad grande y diversa en la que pasas zonas residenciales a los rascacielos. Modo sandbox, es decir, decide quién quieres ser en el mundo del juego. Hay innumerables formas de ganarse la vida, desde conducir un taxi hasta poseer acciones de grandes empresas. Decenas de tipos de vehículos, desde camionetas hasta super deportivos, arsenal variados, incluye cuchillos, lanzagranadas, ametralladoras, amplia variedad de ropa. Conviértete en un exclusivo creador de tendencias. Todos estos juegos te los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Si te gustó este contenido que te estoy trayendo, pues dale un super poderoso, un buen like. Suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.